¿Cuál es el partido? No sé si ya está configurado el partido administrador de Ecuador para la próxima fecha FIFA, septiembre-octubre. Bueno, ustedes conocen ya que se concretó el partido con Perú el día 5 de septiembre en Nueva York, el estadio de los Red Bulls. Ese está concreto ya, estamos ya por cerrar el segundo partido que será una sorpresa, todavía no puedo dar ni rival ni lugar. Y estamos buscando los rivales para octubre o noviembre, pero la idea es que la selección tenga rivales de nivel. Lamentablemente hoy es mucho más difícil acceder a los equipos europeos para jugar, porque como ustedes conocen, los equipos europeos juegan entre sí una liga de naciones utilizando las fechas FIFA, entonces ya no tienen fechas libres para jugar con nosotros. Entonces nos hemos visto de alguna manera confinados a jugar entre selecciones sudamericanas, norteamericanas, centroamericanas y no mucho más. Pero dentro de esos confines estamos buscando a los mejores rivales. ¿Estos partidos todos se van fuera del país o de pronto hay uno que se puede jugar acá? Siempre hay una posibilidad. En el siguiente, usted menciona mucho el tema de los equipos europeos, y tal vez es una real importancia, tal vez ir alquizar un poco los jugadores jugadores. Sí, pero como le digo, con Europa no podemos jugar. Antes Europa también buscaba partidos amistosos. Hoy Europa prácticamente no busca partidos amistosos porque juegan lo que se llama la liga de naciones, que es un torneo que empezaron a jugar ellos desde hace un par de años, juegan la liga de naciones entre sí. Entonces no tienen libertad, no tienen fechas libres para jugar amistosos. Entonces ese es el problema con los equipos europeos. Por eso digo, tratamos de jerarquizar los rivales de la selección, pero dentro de los rivales que hay disponibles, que son en su mayoría países asiáticos, algunos, pero sobre todo sudamericanos, centroamericanos y norteamericanos. Siempre hay informaciones que ya hubo reuniones con el gananario Gómez, que tal esas reuniones, ¿cómo usted pudo observar a la actual técnica, me parece, que la selección? Bueno, muy bien, muy bien. Creo que las reuniones sobre todo han sido cordiales, buscando puntos de encuentro, puntos de común acuerdo para poder solucionar el problema que tenemos. Yo espero ya en estos días poder solucionar eso y poder comunicarles a ustedes. Presidente, ¿de pronto podemos tener novedades si es que se llegó a un feliz término con el señor Gómez? Sí, es que se lograron, sí. ¿Pero está difícil la conversación de diálogo? No, 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 fue una reunión que tuvimos el día viernes, una reunión muy cordial, muy buena, de mucha voluntad de las partes y creo que vamos a llegar a un arreglo pronto. Usted menciona ese arreglo, ese acuerdo, ¿qué busca por parte, como presidente de la Federación, qué busca a favor de la Federación, tal vez para que no haya algún tipo de demanda, me imagino, más adelante? Bueno, el acuerdo es justamente para eso, para evitar en el futuro cualquier problema legal que lleguemos a generar. Pero dentro de eso hay que cuidar la economía de la Federación Ecuadoriana, es lo más importante. Ustedes saben que vivimos momentos complicados en cuanto a eso por la herencia que recibimos. Hacemos esfuerzos muy grandes por tratar de equilibrar las cuentas de la Federación y entonces cualquier desequilibrio que se provoque por una terminación anticipada, lo que sea, va a afectar. Entonces estamos sobre todo centrados en eso. ¿Algo que se pueda adelantar el día de mañana? Nada, por eso están citados el día de mañana. El señor Gómez ha sido muy flexible en cuanto a, no sé si exceder sus pretensiones económicas. Ha tenido muy buena voluntad, es lo que puedo decir. Gracias, perdón.